Yo me enteré de los ADEC Design Awards en el círculo de amigos se iba a comentar, varios amigos me comentaron acerca del concurso y bueno, entre las bases me inspiré para hacer mi diseño o bueno, investigué las necesidades de los jóvenes de la gente joven de los artículos que usan y decidí hacer el pechero por todos esos artículos resolví la manera en que iba a hacer el proyecto tratando de hacer un diseño que fuera factible de fabricar y con el menor desperdicio posible El nombre viene de un libro de Howard Field Lovecraft que se llama Neconomicon en él aparece el nombre de Aglaofotis que es una planta que sirve para algunas cuestiones mágicas y entonces el nombre de la planta me hizo referencia a la forma orgánica del pechero las cualidades que encontré eran que era una o bueno, yo utilicé el encino rojo que es una madera que es fácil de de maquinar es resistente a a los golpes como diseñador siento un fuerte compromiso con el medio ambiente ya que creo que debemos resolver las necesidades sociales y conservar el medio ambiente es una ley para mí es este importante saber que la madera viene de de esos bosques sustentables porque le da un fuerte o un principal aporte a mi diseño como un diseño sustentable como diseñador podemos siento que queremos tomar algunas medidas para cuidar el planeta seleccionando los materiales adecuados para que no impacte en el medio ambiente o se reduzca ese impacto en el medio ambiente como la madera precisamente la experiencia desarrollando un proyecto profesional es una gran experiencia porque aprendes muchas cosas y conoces a varias personas y aprendes a moverte en este en este medio el haber participado en los premios ha cambiado mi vida de una manera importante en el aspecto profesional y de mi carrera es un gran impulso en mi carrera lo que les diría a los universitarios es que se animen a participar que es un un gran una gran oportunidad para conocer a más personas y aprender cosas de su carrera de la carrera ya sea en diseño arquitectura en este amén Gracias por ver el video.